¿Alguna vez te has preguntado si algunos elementos comunes de tu hogar podrían suponer un riesgo para tu salud? Muchos artículos cotidianos que utilizamos sin pensar pueden contener en realidad toxinas y gérmenes ocultos. En este video te muestro 8 artículos del hogar que pueden tener un efecto perjudicial para tu salud si no se manejan con cuidado. Mucha gente piensa que su hogar es seguro y protegido, pero sin darse cuenta se están exponiendo a sustancias nocivas que se han relacionado con el cáncer, alteraciones hormonales, problemas respiratorios y otros problemas de salud. Estén atentos para descubrir los peligros ocultos que pueden acechar ante sus ojos. Velas aromáticas. Empecemos por algo aparentemente inofensivo. A todo el mundo le encanta el ambiente cálido y los aromas tentadores que emanan de estos queridos artículos decorativos. Sin embargo, detrás de estos atractivos aromas se esconden sustancias químicas preocupantes. Muchas velas aromáticas suelen contener componentes como limoneno y phtalatos. El limoneno tiene un delicioso aroma cítrico y se puede encontrar en una amplia gama de productos perfumados, además de las velas. Aunque aparentemente inofensivo, el limoneno, cuando se libera al aire, puede transformarse en formaldehido, una sustancia que se sabe que es cancerígena para los humanos. La exposición al formaldehido se ha relacionado con una variedad de problemas de salud, incluyendo reacciones inflamatorias, toxicidad hepática y mayor riesgo de cáncer de pulmón y de mama. Además, las mujeres embarazadas y sus fetos pueden experimentar efectos adversos por la exposición a esta sustancia química. Además, los phtalatos de las velas aromáticas ayudan a prolongar la longevidad del aroma. Sin embargo, se ha descubierto que los phtalatos son disruptores endocrinos. La exposición excesiva puede provocar desequilibrios hormonales, mayor riesgo de cáncer de hígado y posibles complicaciones para las mujeres embarazadas y sus bebés por nacer. Además, estas sustancias químicas tienen efectos nocivos sobre el desarrollo del cerebro, lo que puede contribuir a trastornos como el tra y exacerbar los problemas de conducta en los niños. Resulta que estas velas aromáticas no son tan bonitas como parecen. Las velas no son las únicas que emiten sustancias nocivas. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer descubrió que el 91% de los productos domésticos comunes liberan formaldehído. Es importante no encender velas en el interior o en el dormitorio, ya que esto puede aumentar los niveles de monóxido de carbono. Esto puede provocar síntomas como mareos, dolor de cabeza y náuseas que deben tomarse en serio. Se aconseja utilizar productos perfumados con moderación y asegurar una buena ventilación de las habitaciones, abriendo ventanas en lugar de depender únicamente de velas para eliminar los olores. Se recomienda encarecidamente no tener velas en el dormitorio. Los humidificadores. Mucha gente utiliza estos dispositivos en sus hogares para humidificar el aire seco durante la temporada de invierno. Sin embargo, las apariencias engañan. Es importante reconsiderar lo que un estudio que analizó los niveles de bacterias en los tanques de agua de los humidificadores durante un periodo de tiempo encontró que, después de 12 horas, el agua purificada y el agua del grifo tenían cantidades comparables de microbios, contrariamente a las expectativas de los científicos. La presencia de cloro en el agua del grifo no mató eficazmente los gérmenes ni inhibió el crecimiento bacteriano. Según los expertos, los humidificadores tienden a fomentar el crecimiento bacteriano debido al almacenamiento prolongado de agua, independientemente de su fuente. Si los tanques no reciben el mantenimiento adecuado, pueden crecer bacterias dañinas como Pseudomonas aeruginosa, Legionella y Streptococcus pneumoniae. Estas bacterias pueden causar graves complicaciones de salud como neumonía, enfermedades respiratorias, sepsis y otras afecciones relacionadas. Es importante limpiar periódicamente el depósito de agua de su humidificador cada tres o cuatro días para prevenir la acumulación de bacterias dañinas. Recuerde dejar el dispositivo abierto y seco cuando no esté en uso. ¿Sabías que la ropa lavada en seco puede presentar riesgos para la salud? Los servicios de limpieza profesionales pueden resultar convenientes para ropa delicada, pero es importante estar consciente de los químicos potencialmente dañinos que contienen. Las tintorerías suelen utilizar disolventes fuertes como el perclorretileno, PERC, para eliminar eficazmente las manchas rebeldes. Sin embargo, el PERC está ampliamente reconocido como carcinógeno. La exposición continuada a determinadas sustancias puede suponer un riesgo para nuestra salud, tal y como señala la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. Estas sustancias pueden ingresar a nuestro organismo a través de la piel o por inhalación, lo que puede provocar el desarrollo de enfermedades. Los estudios han indicado que la exposición prolongada al PERC puede aumentar el riesgo de desarrollar tipos específicos de cáncer, como el cáncer de esófago, útero y vejiga. La inhalación de vapores puede provocar síntomas como mareos, irritación de nariz y garganta, problemas de memoria y erupciones cutáneas. Los limpiadores suelen utilizar plástico para proteger la ropa antes de que esté completamente seca, lo que ahorra tiempo. ¿Sabía que los vapores nocivos pueden quedar atrapados en el plástico, lo que puede suponer un riesgo para tu salud al abrir tu armario? El benzeno, un compuesto orgánico volátil, también se utiliza como disolvente. Lamentablemente, se ha relacionado con el cáncer. Antes de colocar ropa lavada en seco en su armario, es recomendable retirar el plástico que las cubre y dejarlas airear durante 3 a 4 horas. También asegúrese de agitarlos bien. Asegúrese de almacenarlos en un lugar fresco y sombreado para evitar que los vapores se intensifiquen. Recibos impresos en papel térmico. Un artículo que probablemente encontrarás en tu billetera o bolso. A primera vista, estos recibos en papel pueden parecer inofensivos. Sin embargo, la tecnología de impresión es sorprendentemente perjudicial para la salud. El papel térmico está recubierto con productos químicos especiales que reaccionan al calor, lo que le permite imprimir caracteres sin utilizar tinta. El BPA, bisfenola, es la sustancia química más utilizada. El BPA es ampliamente reconocido como un disruptor endocrino capaz de absorberse a través de la piel. Una amplia investigación sobre el BPA ha descubierto que la exposición prolongada puede reducir significativamente las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, lo que lleva a disfunción eréctil y reducción de la libido en los hombres. Además, puede provocar problemas como pubertad prematura y defectos de nacimiento en las mujeres. La exposición al BPA se ha relacionado con diversos problemas de salud, incluidos el cáncer de útero y de mama, la diabetes, la obesidad y el eczema. Es importante manejar los recibos con cuidado porque el BPA puede absorberse a través de la piel más fácilmente cuando entra en contacto con aceite que con agua. Sabía que cuando se aplica loción para manos y luego manipula un recibo, su cuerpo puede absorber niveles significativos de BPA. Las investigaciones han descubierto que incluso un breve contacto de dos segundos con un recibo puede provocar un aumento significativo en la absorción de BPA, superando el límite de seguridad en casi 80 veces. Estos resultados revelan los alarmantes niveles de toxicidad presentes en el papel térmico. Es mejor no guardar los recibos en la billetera o el bolso. Si manipula recibos con frecuencia como parte de su trabajo, es recomendable usar guantes para garantizar su protección. Los jabones antibacterianos. Quizás pienses que estos jabones ofrecen un mayor nivel de seguridad y promueven una mejor salud. Sin embargo, cabe señalar que las investigaciones han destacado los riesgos potenciales asociados con estos productos. El triclosan, el ingrediente activo, se ha asociado con cambios en las hormonas tiroideas, la resistencia a los antibióticos y la disminución de la función inmune. Además, los estudios de laboratorio han confirmado que puede ser un disruptor endocrino. El triclosan puede reaccionar con el cloro del agua del grifo, dando como resultado la formación de gas cloroformo. La exposición a este subproducto dañino de la desinfección puede provocar diversos problemas de salud, incluyendo depresión, problemas hepáticos y cáncer. En 2016, la FDA tomó medidas al prohibir el triclosan y otras 18 sustancias químicas en los jabones. Esta decisión se tomó debido a la incapacidad de los fabricantes de demostrar la seguridad y eficacia de estas sustancias. Es importante revisar cuidadosamente la lista de ingredientes de su jabón y dejar de usar cualquier producto que contenga triclosan. Limítese al agua y jabón común, ya que son eficaces para matar los gérmenes cuando se usan correctamente. Si quieres reforzar su acción antibacteriana, opta por jabones que contengan ácido benzoico, que se ha demostrado que es más seguro. Las sartenes antiadherentes. Aunque estas sartenes son prácticas, su superficie antiadherente puede, con el tiempo, deteriorarse y liberar humos nocivos. El nombre de este material es PFOA, una sustancia clasificada como probable carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El sobrecalentamiento de los revestimientos antiadherentes puede provocar la liberación de partículas que pueden ingerirse con los alimentos. El PFOA permanece en el cuerpo durante largos periodos de tiempo debido a su estabilidad química. Se encontró en la sangre de casi todos los estadounidenses que se sometieron a la prueba. La investigación ha relacionado los altos niveles de PFOA con niveles más altos de colesterol, mayor susceptibilidad a trastornos de la tiroides, así como posibles retrasos en la pubertad. Además, ha provocado defectos de nacimiento y cánceres en animales de laboratorio. Si quiere pecar de cauteloso, es mejor reemplazar las sartenes antiadherentes viejas que se estén desconchando o pelando. Considere la posibilidad de utilizar utensilios de cocina de cerámica o acero inoxidable. Es importante respetar las superficies antiadherentes, evitando altas temperaturas, usar utensilios suaves que no rayen y optar por métodos de limpieza suaves en lugar de estropajos ásperos. Los ambientadores. Son un método aparentemente inofensivo para mantener un aroma agradable en su espacio vital. Desafortunadamente, la mayoría de ellos contienen phtalatos, disruptores endocrinos nocivos de los que hablé anteriormente en relación con las velas aromáticas. Las partículas de polvo pueden retener partículas de phtalato, lo que les permite permanecer suspendidos en el aire durante largos periodos de tiempo. El uso frecuente de ambientadores puede aumentar significativamente los niveles de phtalato, lo cual es motivo de preocupación. Las investigaciones han demostrado que las personas que utilizan con frecuencia ambientadores y productos de limpieza perfumados tienen niveles más altos de phtalato en la orina. La exposición a altos niveles de phtalato se ha relacionado con una variedad de problemas de salud, incluyendo problemas de fertilidad, problemas neurológicos y de aprendizaje en niños, asma, diabetes y cáncer de mama. En lugar de utilizar ambientadores, intenta abrir las ventanas y ventilar las habitaciones para refrescar el aire de forma natural. Plantas de interior como orquídeas, aloe vera y yedra inglesa son excelentes opciones para purificar el aire interior de forma natural sin utilizar productos químicos. No olvides aspirar, quitar el polvo y optar por productos de limpieza ecológicos como vinagre y bicarbonato de sodio para eliminar eficazmente los malos olores. Recipientes de plástico para alimentos. Los recipientes de plástico duro son increíblemente versátiles y convenientes para guardar las obras y transportar comidas. Sin embargo, el plástico no es tan seguro como podría pensarse. Incluso el plástico etiquetado como libre de BPA puede liberar sustancias químicas que imitan al estrógeno. Un estudio realizado por la Andocrine Cesare encontró que la exposición a conservantes alimentarios comunes como el propil parabeno puede activar genes asociados con el crecimiento de tumores de cáncer de mama. Los aditivos plásticos como los talatos y los bisfenoles tienden a extenderse más allá de sus límites, se filtran a los alimentos y bebidas con los que entran en contacto. Calentar alimentos en recipientes de plástico acelera el proceso de filtración de sustancias químicas en los alimentos. Con el tiempo, el cuerpo humano puede acumular niveles mensurables de estas sustancias químicas tras la ingestión de plástico que puede alterar el funcionamiento normal de las hormonas. Es una buena idea minimizar el uso de recipientes de plástico para alimentos siempre que sea posible. Considere reemplazarlos con vidrio o acero inoxidable. Es importante no meter en el microondas recipientes de plástico y tener cuidado al manipular alimentos grasos o ácidos. Con atención y prácticas adecuadas, puedes reducir significativamente los riesgos asociados con toxinas y bacterias en tu hogar. Revisa y reemplaza los artículos que usas diariamente, si son perjudiciales. Maneja con precaución materiales como plásticos y recibos. Asegúrate de ventilar bien tus espacios y opta por prácticas de limpieza ecoamigables. Espero que este video te inspire a hacer cambios positivos. Si te ha hecho reflexionar, comparte tus pensamientos y no dudes en difundir este mensaje. Prioriza siempre tu bienestar.